1880, Juancito Pinto. En realidad su nombre es Juan Pinto Cabrera, tambor del Regimiento Colorados de Bolivia. En la batalla del Alto de la Alianza, sus ojos rojos no creen lo que están viendo. Una indescriptible alfombra de cadáveres de soldados bolivianos y peruanos yacen desparramados en la arena. Abandona el tambor, toma un rifle de los muchos que han quedado en el piso y se dirige al encuentro de su regimiento. Entonces, un disparo le atraviesa el corazón. El informe de la Convención de la Cruz Roja de Ginebra, en su edición de 1881, menciona al niño tambor Juan Pinto Cabrera.